Vamos también a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender profecía, vamos a aprender las cosas del Señor. Amén. Así, mis hermanos, vamos a dar lugar a nuestro hermano Alejandro Maya, ¿verdad? Que nos viene a compartir el mensaje. Amén. Le voy a dar el lugar. Hermanos, todos, si tenemos una libretita, hay que poner mucha atención, tomar nota, ¿sí? Y estar muy atentos, hermanos. Un corazón dispuesto a aprender. Amén. Toma el tiempo. Le dejo el tiempo a mi hermano Alejandro. Gracias. 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 pregúntale que le pasa en que le puedo ayudar 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 a hablar un mensaje, pero antes pues queremos reiterar, porque me imagino que ya se dio en la mañana, le damos la bienvenida al primer congreso regional, ¿verdad?, de nuestra fe es la bendita del séptimo día, sostén propio, historicista, ¿por qué?, porque mantenemos, nos mantenemos en las huellas de ese gran mensaje que Dios levantó en 1844, amén, y el lugar, estamos aquí en vivo, ¿verdad?, desde Aguadulce, Veracruz, en el sureste mexicano, y desde aquí pues les mandan saludos a muchos hermanos en varias partes de México y seguramente de todo América, ¿verdad?, que estarán viendo a partir de este fin de semana el mensaje. Bien, hermanos, antes de iniciar o de continuar, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te agradecemos por tus promesas, porque tus promesas son la esperanza que tenemos a cada día en esta humanidad para, por la fe, Señor, ver las realidades eternas. Gracias porque tú has tenido en este lugar un grupo de hermanos y hermanas fieles, familias fieles, Señor, que no han sido engañados por la prevalente apostasía, sino que se han afirmado en una, así dice Jehová, en un escrito está. Te agradecemos porque tú ya es la obra, Señor. Tú eres el director de la obra y en diferentes lugares del mundo, en Norteamérica, Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, Señor, tú tienes hombres y mujeres fieles que nunca van a dejar caer este gran mensaje que es sagrado, que es divino y sobre todo que está en la Escritura. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el desarrollo de este tema, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, lo que vamos a ver hoy en esta tarde, vamos a ver desde el fondo, es decir, para entender por qué somos adventistas. Muchos hermanos hoy, a donde un servidor ha ido, tanto aquí en México, como en el Caribe, Centroamérica, últimamente allá en Sudamérica, quiero decirles que hay una crisis, porque desconocemos a profundidad exactamente cuáles fueron las razones y sobre todo las circunstancias que causaron que el movimiento adventista llegara a la luz, llegara a nacer. Y la razón por la que hay muchos vientos de doctrina el día de hoy, ¿verdad? Un viento de doctrina es que algo que se parece a los adventistas, que tiene tantito de adventistas, pero está lleno de error. Y una de las razones por las cuales muchos grupos están siendo sarandeados, es que desconocemos el entorno en el cual se dio, creció el movimiento adventista. ¿Cómo fueron surgiendo históricamente nuestras doctrinas, nuestros pilares? La razón que hay hermanos adventistas que dicen, es que me gusta este movimiento, pero también me gusta estar en la organización ecuménica, es una total ignorancia de las circunstancias que nos rodearon cuando nacimos como pueblo adventista. La razón por la cual muchos están diciendo, bueno, es que me gusta este movimiento, pero le puedo meter otra interpretación profética, es porque desconocen las circunstancias en las cuales nacimos. Y así sucesivamente. Entonces hermanos, lo que vamos a estudiar en esta tarde es, el título del tema es, entorno del movimiento adventista. ¿Origen y desarrollo de qué? De nuestra profecía y de qué más. Y de nuestra doctrina. ¿Estamos listos? Yo sé que el hermano Carlos, ¿verdad? Roberto, quizá él no va a estar listo porque con tanto masaje que le dieron hoy, va a estar relajadísimo, ¿verdad? Va a dormir. Pero yo sé que él está listo, ¿verdad? Lo digo porque cuando a una persona le dan mucho masaje y todo eso, el cuerpo se relaja. Pero él tiene el permiso de relajarse. Todos los que no pasamos ahí, debemos estar atentos, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es el tema que vamos a ver en esta tarde. ¿Está bien, hermanos? Bien. Permítanme un momento, permítanme un momento, voy a sacar aquí el teléfono para ver la hora. Y les pido que todos pongamos nuestro teléfono en modo avión, de tal manera que no vayamos en el avión, pero no nos interrumpan. ¿Sí? No molestar, ¿verdad? En los teléfonos. Ajá. Muy bien, hermanos. Pues a nuestra base, ¿verdad? Para empezar este estudio es Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis, el capítulo 10. Y posteriormente nos vamos a ir con, lo podríamos haber hecho con libros de historia, etcétera, pero lo hicimos con libros que todos pudieran tener a la mano. Apocalipsis, capítulo 10. Y esta es, como hemos dicho anteriormente, esta es nuestra acta de nacimiento. El pueblo adventista nace entre el capítulo 9 y el capítulo 11, que es el capítulo 10. Y el verso 10 y el verso 11 del capítulo 10 dice. Empezamos desde el nuevo ir. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y trágalo, o cómen. Y será amargo en tu vientre, pero en tu boca será dulce como qué? Como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel y cuando lo hubo devorado fue amargo en mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Amén. Esto, como sabemos, hermanos, es la experiencia del pueblo adventista antes y después de 1844, exactamente del 22 de octubre. Pero vamos, nos vamos a ir un poquito más para atrás. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver las causas o el entorno del movimiento adventista. ¿Dónde nacimos como movimiento adventista? ¿En qué país nació la iglesia adventista, hermanos? A ver, nació en México, nació en... ¿En dónde nació? En Estados Unidos. En Estados Unidos, para ese tiempo que nace la iglesia adventista en Estados Unidos, era un país muy protestante. Un país protestante. Miren lo que dice la hermana White, hablando de ese país, no sé si alguien tiene un apuntador que me pueda facilitar. ¿Verdad? Los pierdo, los apuntadores en mi viaje. ¿Verdad? Por favor, hermano. Sí. Este... Cuando la iglesia adventista nace, nace en un país que tiene dos características. Y esas dos características... A ver, sí, me ayudan aquí a conectarlo. Aquí está. Aquí está. Cuando la iglesia adventista nace, en los años 1844, pero previo a eso, nace en un país que tenía... ¿Los Estados Unidos cuántos cuernos tienen en su símbolo? Dos cuernos. ¿Qué significan? La libertad, ¿qué? Civil. ¿Y qué más? Y la religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la declaración de independencia. Entonces, la iglesia adventista nace en un país que tiene dos cuernos. ¿Verdad? Proféticamente hablando, Apocalipsis 13 del 11 en adelante. Nace con dos principios. En un país que tiene dos principios. Libertad civil y libertad ¿qué? Y libertad religiosa. Por eso Dios permitió que naciera allí. Porque el pueblo adventista tenía que proclamar también en sus verdades esos dos grandes mensajes. ¿Amén? Libertad civil. Por eso cuando llegan los peregrinos de Estados Unidos, llegan en el barco Mayflower, llegan a las playas de Estados Unidos, ellos llegan y dicen una iglesia sin papa, eso es libertad ¿qué? Religiosa. Un estado sin, sin rey. ¿Sí? Entonces, la iglesia adventista nace allí y dice, la hermana Juan le llama tanto a la libertad civil como religiosa, le llama el republicanismo, libertad civil. Y el protestantismo, libertad religiosa, vinieron a ser los principales, los principios fundamentales ¿de quién? De la nación. Entonces, cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y por qué nació tu iglesia en los Estados Unidos? Bueno, es que en ese tiempo había tanto libertad civil como libertad ¿qué? Religiosa, hermanos. Y esos dos grandes principios tienen que seguir caracterizando al movimiento verdadero adventista. ¿Sí o no, hermanos civiles? ¿Sí? No tenemos rey. Y el estado no puede meterse a dictarnos nuestra conciencia en cuestión de religión. Amén. Amén. Entonces, tenemos que nosotros seguir con ese gran principio. Seguimos. Permítame un momento. Ahora, esa era la situación política o civil en la cual nació la iglesia adventista. ¿Sí? Pero después, y empezamos desde cero. Ahorita estamos viendo las circunstancias que nos rodeaban. ¿Está bien? Las circunstancias que nos rodeaban antes de nacer como pueblo adventista. Las creencias que había. Es decir, cuando un niño nace, bueno, antes de nacer, quién era su abuelita, cómo se comportaba su mamá con su papá, etcétera, etcétera. Ahorita estamos ahí metidos. Ahora, antes que naciera la iglesia adventista, ¿verdad? El movimiento adventista en 1840, cuando agarra mucha fuerza, el 22 de octubre en 1842. Antes que naciera el movimiento adventista, ¿cuál era la doctrina prevaleciente en todas las iglesias? A ver, examen. ¿De qué religión era el hermano Juárez? Metodista. Guillermo Miller. Bautista. Así es. José Bates. Anglicano. Él venía de los anglicanos. Y así. Ahora, todos esos, por lo menos estos tres, bautistas, metodistas y anglicanos, ¿qué es lo que creían? ¿Saben qué es lo que creían ellos? Mil años en la tierra, antes o después de la venida de Cristo. Miren, por eso es lo que nosotros debemos entender porque nacimos como adventistas. Porque la regla general de interpretación o la doctrina principal, antes de que este movimiento naciera, el movimiento adventista, era de que la tierra se iba a convertir. Y después de convertirse, todos, 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 todos iban a convertir. Ninguno se iba a perder. Esa es la idea que incluso ahorita está. Y la hermana Juárez dice que esa es la idea que nosotros nos tenemos que enfrentar posteriormente. Porque esta es la idea que continúa en la mentalidad protestante, hermanos. La idea es de que antes de que la tierra sea renovada, ¿verdad? Antes de que la tierra sea nueva, todo el mundo se va a convertir y esta tierra va a descansar por lo menos mil años antes de que Cristo venga. Repito. Vamos a poner aquí una línea, ¿verdad? Aquí está la venida de Cristo. Entonces ellos dicen que antes de que Cristo venga, la tierra va a descansar, ¿por cuánto? Por mil años. Y durante mil años se van a convertir todos, 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 inclusive los judíos. Y entonces Cristo va a venir a establecer el reino. Esa era la idea antes de que la iglesia de Cristo naciera. Vamos a ver las citas. ¿Sí? Tomando por criterio, yo leo Cristo conflicto de los siglos, tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en el pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban un por cumplirse, se convenció, estaba hablando de Guillermo Mijo, de que el concepto, ¿qué? Popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo no estaba fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando la iglesia adventista nace en 1844, la mayoría de la gente creía que teníamos, ¿cuántos años todavía por delante? ¿Cuántos años? Mil años. Mil años. Mil años. A ver, vamos a hacer la prueba entonces. De Adán hacia Cristo, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años hay? Cuatro mil. Algunos dicen cuatro mil cuatro, otros hasta ponen el nacimiento de Adán por ahí, ¿no? Ok, y de Cristo hacia mil ochocientos, ¿dónde está naciendo la iglesia adventista? Ya les dije, ¿verdad? ¿Cuántos años hay? Mil ochocientos, mil ochocientos ochenta y ocho, por ahí, mil novecientos, mil novecientos quince, cuando muere Ramán Juárez. Entonces, hacia antes de que termine, digamos, los años mil novecientos, ya más o menos contamos con dos mil, ¿verdad? Se están cerrando casi seis mil. Se están cerrando seis mil. Ahora, noten el pensamiento adventista. El pensamiento adventista, de hecho, les voy a decir, había bautistas del séptimo día, antes del veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, y fueron a visitar al movimiento adventista. El movimiento adventista, se está hablando de Miller, de Heinz, de todos los pioneros adventistas antes del veintidós de octubre. Y les fueron a proponer el sábado, ustedes saben eso. Y cuando les fueron a proponer el sábado, el movimiento adventista, nada más los que esperaban a Jesús venir antes de mil ochocientos cuarenta y cuatro, le dijeron, pues no creemos en el sábado semanal. Y rechazaron el sábado, hermanos. Estaban predicando que Jesús venía, pero rechazaron el sábado. Pero aceptaron el sábado, ¿en qué manera? Ellos después de seis, tiene que descansar. Y hay un error en el milenio, o en el premilenialismo, porque ellos esperan mil años que la tierra descanse, pero sin Cristo, y entonces después viene Cristo a darle descanso a la tierra. ¿Lo explico? No sé si hay una pizarra por aquí. ¿No lo hay? No. Ok. Bueno, en su momento. Quizás si hay por ahí, mañana continuaría. Sí. Pero vamos a poner esto. Recuerden que está un día, ¿verdad? Son seis días, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y luego el séptimo qué? Es descanso. Descanso ya con Cristo Jesús, porque el sábado, ¿verdad? Fue hecho por causa del hombre, y bueno, el sábado y el hombre tienen relación con Dios. Todos los pioneros decían, y de ahí viene la teoría de los seis mil años, hermanos. Ellos defendieron, todos los pioneros adventistas defendieron, que para 1800, que para 1900 se estaban cumpliendo ya los seis mil años que la tierra tenía de edad. Y que ellos esperaban que el 22 de octubre de 1844 empezara el milenio, pero ya con Cristo. ¿Ven la diferencia? Y los, y los, 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 los de las otras religiones decían, no, 1844, que empieza el milenio con Cristo, no, faltan mil años, todavía. Hermano, el choque doctrinal es mucho. Nosotros nacimos en contra de una doctrina que espera todavía Jesús, que venga después de mil años. Así lo creen los evangélicos. Ahora, eso que creen los evangélicos, ¿saben cómo se llama, hermanos? Dispensacionalismo. Grábenselo bien. Este congreso, hermanos, es para que nosotros nos educuemos, avancemos más, ¿verdad? Aquí no estamos con eso de cabeza, hombros, rodillas y pies. Bueno, en los masajes sí, puede ser. Sí. Pero en la enseñanza, hermanos, debemos ir avanzando. Esto es lo que la gente tenía en la cabeza en el tiempo de Guillermo Miller. Ellos creían en que el hombre se salva a través de siete dispensaciones. La primera dispensación es un lapso de tiempo. Voy a ponerlo aquí. Según este señor que se llamaba Scofiel, este señor es el que, junto con otros, John Darwin, trajeron este pensamiento al mundo pentecostal. ¿Sí? ¿Y qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en su obediencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento que había en el tiempo de los pioneros. Y esta es una dispensación donde según ellos, Dios pone su inocencia a prueba, pero fallan. Entonces le da una conciencia, pero fallan. Entonces viene el gobierno humano. Aquí viene Noé, después Abraham, después la ley, después la gracia. Por eso cuando tú hablas con un evangélico, el evangélico te dice, es que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Pero ellos no están pensando en la validez de la ley. Ellos están pensando en un periodo de qué? De tiempo, desde Moisés inicia la ley hasta el Calvario. Ellos están pensando en un periodo de tiempo. No están pensando que la ley no vale. Ellos están pensando en un periodo de tiempo donde el hombre fue puesto a prueba y como no le funcionó, dicen ellos, entonces ahora estamos bajo qué? Bajo la gracia. De la cruz hasta que empiecen los mil años estamos bajo la gracia, dicen ellos. Hermanos, por eso nosotros como pueblo adventista debemos entender de dónde venimos. Nosotros nacimos en refutación al dispensacionalismo. Y ellos dicen que cuando se acabe la gracia, venga el rapto y que no hagas siete años literales. Y tres años y medio de persecución. Por eso, hermanos, muchos están aceptando tres años y medio de persecución y no saben que son meros dispensacionalistas y no saben de dónde salimos. Es una revoltura por no conocer de dónde venimos, hermanos. Les decía a los hermanos ahí en Sudamérica, hay chilaquiles ahorita en el adventismo. ¿Verdad? ¿Ustedes saben lo que son los chilaquiles? No les tengo que explicar. Estamos en México. Y después de que después de los siete años, según ellos, inicia el rapto, están siete años ahí arriba y bajan otra vez, hay una segunda oportunidad y entonces comienza el reino eterno de Dios que son mil años de qué? De paz en la tierra. ¿Sí, hermano? O sea, pudiéramos entender esas dispensaciones como que se contradice una a la otra. Ah, completamente se contradice. O sea, no es congruente con un todo. Sí, una dispensación para el mundo pentecostal o el mundo protestante de donde nosotros salimos, de donde salió Elena de Juay, donde salió José Bates, donde salieron todos los perones adventistas en su mayoría y ya estaban influenciados por esto, hermano. Por eso cuando surge el movimiento adventista y dice, no, no, nosotros creemos que la ley es eterna y que Dios solamente le ha dado siempre una prueba a sus hijos para ver si son obedientes y es la ley de Dios. Amén. Un solo método de salvación. Un solo método de salvación. Y que podemos obedecer la ley de Dios por la gracia de Cristo y por la justicia. Amén. Amén. Sí. No por nosotros mismos, sino por la gracia de Cristo en nosotros. Hermanos, este concepto de dispensacionalismo, ¿sí? Entonces, ya vimos la ley, ya vimos la gracia, y la gracia es desde la cruz hasta el inicio del reino. Y el reino es el esperado reino de mil años que ellos creían. ¿Me explico? Ellos creían en un periodo de mil años. Ahora, si nosotros ponemos que ya estamos acabando los seis mil años y todavía otros mil años más, para mil novecientos, mil ochocientos, la hermana Juárez decía, ¿han leído las cintas de los seis mil años? Después de seis mil años de pecado, esta tierra, por más de mil años, esta tierra. ¿Por qué? Porque todos los pioneros adventistas estaban diciendo, estamos llegando al periodo del fin de los seis mil años. Y después de los seis mil años, la tierra tiene que descansar, pero con Cristo en la tierra, en contraposición a lo que decían los evangélicos. No, estamos llegando a los seis mil años, pero nos faltan otros. Ok. Después de seis mil años, ¿verdad? Ellos estaban poniendo otros cuantos años más, antes de que Cristo viniera. Otros mil años. Entonces, ¿cuántos años serían? Dos mil, más mil años más, ¿cuántos serían? A ver, dos mil, dos mil años, más mil años, ¿cuántos serían? Tres mil. Y cuatro mil de Adán para Cristo, ¿cuántos serían? Y después descansarían a tierra, en el año ocho mil. Esa era la idea de ellos, y es la idea de los premilenialistas, hermanos. ¿Me explico? Muchos están agarrando, y por ahí anda un fijador de fechas, que está poniendo dos mil treinta y uno, y miles lo están siguiendo, porque son unos ignorantes del desarrollo profético y el origen de la iglesia mentistana. Sí, la pionera, los pioneros escribieron seis mil años, la hermana White escribió seis mil años, en contraposición al concepto del reino del milenio, del mundo protestante. Pero miren cómo es el diablo, quita a la gente del entorno donde nace la iglesia mentista, y agarran esos seis mil años para decir que Cristo viene en el dos mil treinta y uno, todos los pioneros y la hermana White cuando hablaron de seis mil años, no era para poner fecha de la segunda venida de Cristo. Era para ir en contraposición de qué, del milenio, que ya llegaba en su momento, el año siete mil, y la tierra tenía que descansar juntamente con Cristo. Pero hoy, ¿saben lo que está haciendo el diablo, hermano? Está agarrando esas citas, y están diciendo, muchos están diciendo, ¡ay, Cristo viene en el dos mil treinta y uno! Porque la hermana White dice que son seis mil años. Sí, la hermana White habla de seis mil años en cuestión de que esta tierra en el año, en el inicio del siguiente milenio, de los siete mil, tiene que descansar esta tierra. Y los premilenialistas decían, o los que creían en el milenio, porque hay postmilenialistas y premilenialistas, ellos decían, No, después todavía son mil años, donde todos vamos a disfrutar de esta tierra, y no habrá malos, todos seremos buenos, y después de eso viene Cristo. ¿Quiénes creen así? Los testigos de Jehová. Y hermanos, y repito, el que no conoce su historia, va a agarrar un viento de doctrina, como hay varios adventistas de sostén propio, no son históricos, porque si fueran históricos, se apegaron a la historia. Son adventistas del séptimo día, salidos de contexto. Y están aplicando, y están esperando que Cristo venga en el dos mil treinta y uno, y agarran las citas que los pioneros agarraron para los seis mil años, para la edad de la tierra, y ellos lo están agarrando para la venida de quién? De Cristo. Entonces, primero, contexto donde nace la iglesia adventista. Un país protestante. Nace en medio de un pueblo protestante que creía en el dispensacionalismo, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué crea el dispensacionalismo? Que faltan todavía mil años para que, y en estos mil años, ellos le llaman el reino, y en estos mil años, entonces, todo el mundo se va a convertir, no haya malos, todo el mundo es bueno, y después de los mil años, entonces, se establece el reino de Cristo. Hasta ahí no, vamos bien. Ahora, piensen en un señor llamado Guillermo Miller y en otro más, ¿sí? Diciendo que Cristo viene el veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, cuando ellos lo esperaban después de mil años. Es locura. ¿Qué era? Fanatismo. Locura, fanatismo, para muchos, hermanos. Todos los que comprendamos nuestra historia, vamos a entender que este mensaje va a seguir siendo locura y fanatismo para muchos. Y lo más triste, es que hoy el adventista no sabe por qué es adventista, porque desconoce de dónde salimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y contra quién vamos a luchar doctrinalmente hablando, hermanos. ¿Sí? Lo desconoce. Lo desconoce. Entonces, este es el dispensacionalismo. ¿Qué estoy haciendo? Mami. Gracias. Ahora, la hermana Juay dice que cuando se dé la ley dominical, escuchen bien, hermanos, cuando se dé la unión, a ver, vamos a leer Apocalipsis 16.3, si alguien le quiere dar lectura, por favor. Miren lo que la hermana Juay dice, cómo van a pensar los dispensacionalistas, ¿sí? Mientras yo tomo un poquito de agua de coco que me dieron los hermanos, porque hace mucho calor acá. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 16.3? Así fuertemente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y él se convirtió en sangre como de muertos y murió todo ese dios. Ah, me equivoqué. A ver. Y vi salir de la boca del dragón. Sí, ese 16.3. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora miren, esos tres espíritus inmundos, cuando se unan, nosotros sabemos que esto será, hermanos, la presión de la ley dominical mundial, ¿cierto? ¿Sí? Y va a haber persecución. Pero cuando estos tres se unan, el falso protestantismo, el papado y el paganismo, los mundanos, ¿saben qué van a pensar ellos? Los milenialistas, que han llegado el inicio del tan esperado milenio. Miren lo que dice la hermana White. Los papistas, los protestantos, ¿y quién más? Y los mundanos. Aquí está la triple alianza, ¿cierto? Sí. Aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y verán en esta, ¿qué? En esta unión. ¿Qué van a ver? Un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. O sea, lo que podemos ver. Sí, hermano. Que van a ser muy críos. A ver si le pasamos un micrófono al hermano o nada más hay uno. Porque es bueno que todos cooperemos. Miren, vamos a ver, adelante. Nos vamos a enfrentar al mismo movimiento que se enfrentaron los primeros adventistas. Lo que yo puedo entender, derivado de esa cita, es de que los cristianos se mirarán muy piadosos por fuera. Pero por dentro serán los mundanos. Y a eso se le llama hipocresía. Hipócrita. Que quiere decir actores. No sé, si veamos que el cristianismo así está. Bueno, será un cristianismo que no acepte la ley de Dios, obviamente. Que no acepte la justicia de Dios. Entonces, esta unión que nosotros le llamamos la triple, ¿qué? Alianza. ¿Cómo la van a ver ellos? Oh, van a ver ellos. Oh, esto es la unión que tanto hemos esperado para la conversión del mundo. Recuerden que ese es el dispensacionalismo. Y número dos. El comienzo del milenio tan largamente, ¿qué? Esperado. Por eso se espera que puedan apoyar al ecumenismo. Eso es ecumenismo. Ajá. Por eso ellos están tan ávidos en ser ecuménicos. Por eso los protestantes y los papistas están diciendo, ya, vamos a pararle. Vamos a disfrutar ya de mil años en esta tierra. ¿Qué les parece? El milenio tan largamente esperado. Mil años de paz. Donde papistas, protestantes, inmundanos, vamos a finalmente vivir en paz. Para allá va el ecumenismo, hermano. El ecumenismo trae esta doctrina del milenio de paz, del milenio dispensacionalista, que no está así aprobado en la Biblia. El milenio está de otra manera. Hermano, a ver, por favor. Hay una cita de Elena de Guay también dice que cuando todos esos poderes se unan... Si se para para que lo capten a la cámara, por favor. Todo lo que quiero peinar, si se para, por favor. Hay una cita referente a Elena de Guay que habla, dice que cuando se unan esos tres poderes, la piedra en el zapato de todo ese movimiento vamos a ser nosotros. Así es. Y es cuando entonces dice, es mejor que mueran unos pocos y no que toda la nación perezca, como Anás y Caipas cuando decidieron dar la muerte a Cristo. Así es. Ahora, nosotros somos anti-dispensacionalistas. Es decir, no creemos en que habrá un milenio donde todo el mundo, los papistas, los protestantes y los mundanos, se vaya a convertir. ¿Hay alguien que cree eso? No, nosotros creemos en el mensaje de los tres ángeles que habla contra los papistas, los protestantes y el dragón, los mundanos. Y nosotros vemos en esta unión, la unión, o le llamamos la triple alianza, que va en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, en contra del remanente. Pero desde que nació el pueblo adventista, escucha bien hermanos, desde que nació el pueblo adventista, nació en contraposición de la teoría de la conversión del mundo, y que una vez convertido el mundo, iban a disfrutar estos tres actores de la gran controversia, iban a disfrutar el milenio tan esperadamente anhelado. Así que cuando se da un mensaje, por ejemplo, y se le llama esto Babilonia, y esto se le llama la bestia, es un show para todos ellos, porque ellos estaban esperando que el pueblo adventista fuera un pueblo más, que se alineara a esta doctrina falsa. Así que vamos a hacer un resumen hasta aquí. ¿Qué cree el mundo protestante? Que, cuando se una el papado, ¿de qué más? Los protestantes. Los protestantes, ¿de qué más? Los mundanos. Los mundanos. ¿Va a empezar qué? Un milenio de los milenios. Y hermanos, ese es el movimiento ecuménico que lleva para allá. Ellos no están pensando como nosotros, ellos no están pensando, oh, somos la triple alianza y vamos a ir en contra del remanente. No, ellos están pensando que su unión está bien. Ellos están pensando, de acuerdo a su doctrina, que está bien su doctrina. Y que va a ser algo benéfico para el mundo, porque finalmente todo el mundo se va a convertir. Ahora, esta era la idea en el tiempo de la hermana Coay, de los protestantes, hermanos. Pero sigue siendo la idea hoy. Cuando tú te enfrentes con un protestante, ya seas, le repartas un libro, médico misionero, le des un masaje, le des un estudio bíblico. Lo que tienen protestantes es que todo el mundo se va a convertir. ¿Cómo? ¿Cómo le da uno la doctrina verdadera? Y está pensando en que todos son iguales, todos son buenos. Bueno, la hermana dice, ¿y cómo le vamos a dar la doctrina verdadera? Bueno, por eso estamos estudiando esto. Porque Dios levantó un pueblo para dar la doctrina verdadera a un mundo que cree esto. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que nosotros podemos participar en esta unidad? No, no podemos. Se ha puesto así. ¿Sí? Entonces, cuando Guillermo Miller y los primeros adventistas, más después la hermana Coay y otros, salen de allí, ellos salen de esta doctrina. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Muchos adventistas hemos salido de la organización, pero muy pocos hemos salido de esas doctrinas que tenemos. Todavía en sostén propio las queremos seguir, ¿qué? Practicando. Por ejemplo, allá teníamos un programa. Y allá se adoraba el programa. ¿Sí o no? No estoy diciendo que no debe haber orden. Estoy diciendo que a las doce terminábamos. ¿Se acuerdan? Pero en sostén propio es otra cosa. Acá queremos el mensaje. ¿Amén? Acá anhelamos el mensaje. Acá el centro es el mensaje. No es un programita. No, no estoy hablando mal con los hermanos que hicieron la agenda. No. Eso se hace para llevar orden. Estoy hablando que aquí no nos encasillamos a ciertos horarios protocolarios. Sino que lo más importante es el mensaje para prepararnos. ¿Amén? Entonces, cuando tú y yo demos el fuerte pregón o demos el mensaje del tercer ángel y ya el fuerte pregón después de que venga la ley dominical en todo su esplendor. ¿Sí? Si Dios permite que estemos ahí. Si no, bueno, tendremos descansar los mensajes de los tres ángeles. Pero tú y yo, sea como sea, demos el mensaje de los tres ángeles en el tiempo que el Señor lo permita, nos vamos a enfrentar a esta misma doctrina, hermano. Repito. ¿Qué creen ellos? ¿Qué creen ellos? Que no estamos bajo la ley, sino qué? Ellos dicen, bueno, el tiempo de la ley fue de Moisés a Cristo. Y de la gracia de Cristo hasta antes del milenio. Y cuando entre en el milenio entramos en la última fase del dispensacionalismo, que es el reino de paz por mil años. Y cuando se vean que los papistas y protestantes y mundanos se estén uniendo y firmen la unidad, entonces dirán, oh, estamos llegando al inicio del tan esperado milenio donde todo el mundo se va a convertir. Hermano, yo no sé cuántos vieron las noticias el día de ayer, pero el día de ayer nuestro presidente, que es nuestro presidente, tuvo un, aquí en México, tuvo una reunión con los líderes evangélicos. En México. No sé cuántos vieron las noticias. Varios hermanitos. Y hermanos, esta unión, que para nosotros es la triple unión, para ellos es la conversión del mundo. El presidente es un ecuménico. Sí. Sí, es muy ecuménico. Con pensamiento ecuménico. Entonces, aquí en México y en todos lados, nosotros tenemos que ser anti-ecuménicos. Nosotros, por la gracia de Cristo, en base al mensaje de los tres ángeles, no vamos a participar en esta unión. ¿Amén? Amén. Es un amén con mucho calor, hermano. Yo creo que no tenemos fuerza. Sí. No vamos a participar en esta unión. Porque la organización ya hizo convenio. Ahora, exactamente, los hermanitos registrados en México, los ARs, reformistas, ¿sí? Los, quien sea que tenga la PIDO AR, ha entrado en esta unión, quiéralo o no lo quiera. ¿Sí? Cuyo propósito es, cállate, no hables de esta unión, porque el mundo se va a convertir enteramente. Repito, ¿cómo se llama esto? Dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo dice que la última etapa es un milenio donde todo el mundo se va a convertir. Hermanos, con esta doctrina, en contra de esta doctrina nació el movimiento adventista. Apúntenle aquí, hermanito, la cita, por favor. En contra de esta doctrina nació el movimiento adventista y en contra de esta doctrina el movimiento adventista triunfará. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Así va a ser. Grávenselo, se llama el milenio dentro del dispensacionalismo. Bueno, hasta aquí estamos viendo, antes de que naciera el pueblo adventista, que nació en un país protestante, con libertad civil y religiosa, nació cuando ese país tenía en su mayoría una doctrina de que el mundo iba a tardar mil años y después de mil años se iba a, ¿qué? Iba a establecerse el reino de Cristo. ¿Sí? Eso se llama el premilenialismo. Ahora, entre ellos no se ponen de acuerdo, otros están diciendo, no, primero viene Cristo y después son los mil años donde todo el mundo también se va a convertir. Bueno, después del rapto, pasan los siete años, ellos tienen un periodo de siete años, y toman esos siete años de la última semana de Daniel. ¿Se acuerdan de la última semana de Daniel? ¿Sí? Ellos toman la última semana de Daniel en el futuro. ¿Eso cómo se llama? La semana número siete. Eso se llama futurismo. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahorita hay predicadores, entre comillas, de sostén propio, que andan predicando batallas de fake. Fake es falso, en inglés. Porque andan mezclando, porque son ignorantes de cómo nació el pueblo adventista, y andan predicando que hay tres años y medio de persecución en adelante, y eso es de donde nosotros salimos en 1844. 1844, salimos de esa Babilonia y ellos están metiendo verdad presente y la están presentando como, a la Babilonia la están presentando como verdad presente. Entonces, ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, otra característica que habría antes de que naciera el pueblo adventista, era falsos qué? Reavivamientos. Reavivamientos. Ella decía aquí, pero muchos de los revivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina. Vamos a ver acá abajo. Ahora, los avivamientos populares son provocados, demasiado a menudo, por llamamientos, ¿a dónde, hermanos? A la imaginación. Que excitan las emociones, satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. ¿Qué había en el tiempo antes de que naciera la iglesia adventista el séptimo día? Bueno, la gente creía que había mil años de paz, todo el mundo se iba a convertir, y había muchos avivamientos. Esos avivamientos consistían en excitaciones, ¿de qué, hermanos? De las emociones, y satisfacen la inclinación por lo nuevo y lo extraordinario. Si no hay nada nuevo, no hay. Uno de esos avivamientos que se quiso introducir en 1900 fue el famoso avivamiento de la carne santificada. A través de música pentecostal tipo ejército de salvación. Agarraron letra del mundo con música cristiana, con ritmos paganos, y empezaron a avivar a la gente. Eso era muy común y típico. Ahora, todo lo que es en esos tiempos. El servicio, vamos a leer, los conversos ganados de esta manera, de este modo, manifiestan poco deseo de escuchar, ¿qué, hermanos? La verdad bíblica. Poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. El servicio religioso, que no revista un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón, no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios, que se refieren directamente a sus intereses, ¿qué? Eternos. Hermanos, en el tiempo de la hermana White, antes que naciera el movimiento adventista más bien, incluso en el tiempo de Miller, había muchos avivamientos, muchos. Y todos eran basados en qué? En las emociones. Ahora, ¿ustedes creen que eso ya penetró en el adventismo, hermano? Oh, la gente se emociona. En 2019, como que va a haber algo, y la gente se emociona. Y por ahí anda otro viento de doctrina que anda diciendo que en la primavera del 2019 algo va a haber. Y la gente se amotona, ignorantes de cómo nacimos como pueblo adventista. Te basas en emociones. No te basas en la palabra de Dios. Así que a eso se le puede llamar fanatismo. Es fanatismo. Cuando la escritura y los principios doctrinales y los principios de la Biblia son puestos a un lado, son movimientos fanáticos, hermanos. Ahora, les digo, me da mucha tristeza, hermano. Dios me ha permitido viajar sin creerlo, sin más que planearlo, a diferentes lugares. Y quiero decirles, hermanos, que por lo menos desde Estados Unidos o desde Canadá hasta Sudamérica, hasta el cono sur, el pueblo adventista no sabe las circunstancias que rodeaban al pueblo adventista antes de nacer. Y por eso están repitiendo muchos de sus errores. Por ejemplo, estos aviomientos populares, ¿no acaso están hoy en el alcentismo? La gente se va a las imaginaciones. Ah, vienen unas, ¿cómo dicen ellos? Unas langostas con un rabo largo y te van a picotear y te andan, ¡pura imaginación! ¿Hablando de las trompetas? Porque desconocen de dónde venimos. Avivamientos populares basados en las emociones. Mucha práctica de NLP, programación neurolingüística, hermanos. Los pastores, gentes de predicadores usan mucho esto, basado en las emociones. Y la gente le llama esto verdaderas, ¿qué? Convenciones. Miren, nosotros salimos de falsos revivamientos. Es el colmo que hoy el pueblo adventista esté basado en falsos revivamientos. En algún momento mañana, por ahí vamos a hablar de la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo. Amén. Y cómo se predicaba antes para que la gente se preparara. Y los carteles con que se anunciaba la preparación antes. Los falsos avivamientos, hermanos. Vamos a ver aquí otra cita. En muchos de los despertamientos religiosos, en el tiempo de la hermana Juay, había ¿cuántos hermanos? Muchos despertares. Así que cuando nace el movimiento adventista, ¿y saben con quién nace? Con un señor llamado Guillermo Miller. ¿Y qué le vamos a copiar a un granjero? Si este no salta, no apláudenos. Hermano, hay algo más precioso que saltar y aplaudir. Que pura imaginación es el poder de la palabra de Dios. Amén. En el tiempo en que nosotros íbamos a nacer como pueblo adventista, había muchos despertamientos religiosos. Que se habían producido durante el último medio ¿qué? Siglo. Entonces, ¿cómo es que Dios sacó de medio de toda esa falsedad, un pueblo puro, con un mensaje doctrinal sano, hermanos, para este tiempo? Te valo a Dios. Porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del dispensacionalismo. De la idea de que la tierra tiene que descansar siete mil años y después establece el reino de Cristo. Y entonces el reino de Cristo va a ser en el año ocho mil. De allí nos sacó Dios para decir, Cristo viene pronto. Amén. Nos sacó de despertamientos ¿qué? Religiosos falsos. Para basarnos en un despertamiento basado, valga la redundancia, en la palabra de Dios. Y nos dio la bendición del don profético. No basado en emociones ni en imaginaciones, sino en un así, dice Jehová. Y miren lo que dice aquí. Se ha dejado sentir en mayor o menor grado en estos despertamientos religiosos. Las mismas influencias que se ejercerán en los verdaderos movimientos venideros más extensos. Tú y yo vamos a volver a enfrentar esto, hermano. Pero va a ser más intenso, con más emoción. Y hermano, la realidad es esta. Cuando tú vas a un lugar, la gente se basa en sus emociones más que en la palabra de Dios. La gente dice, es que esta es la iglesia donde nací. Es que yo estoy allí y tengo un cargo. Puras emociones. Dice la profeta del Señor que las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más que extensos, más grandes. Hay una agitación emotiva. Mezcla de lo verdadero, ¿con qué hermano? Con lo falso. Muy apropiada para extraviar a uno. Mira hermano, el que desconoce la historia de dónde salió, la va a volver a repetir. Porque hay una excitación por lo verdadero, mezclado con qué? Con lo falso. Y lo triste es que a veces esa excitación nos pega a los mismos de esos tempros, hermanos. Una excitación de lo verdadero con lo falso. Es que puede ser, puede ser que en el 2031. Y hermanita le dije, hermanito, usted ha leído el conflicto de los siglos, usted no debe andar pensando que Cristo viene en el 2031. Que el Espíritu Santo, que no es una persona, que es un viento, que es un soplo. Y había así en un grupo, y decía, ay, pero somos hermanos falsos. Aquí no son hermanos, porque no creen lo mismo, no se engañan. No se engañan. Y ahorita, ahorita hermano, antes de que se me vayan las ideas. Cuando me llamaron a Bolivia, que fuera ahora estos últimos días. Y hermanos, médicos, misioneros, hay un gran llamado en Bolivia. Las avionetas que hay por allá no tienen, no ayudan a los hermanos de su tempros. ¿Me explico? Se requieren hombres y mujeres, médicos, misioneros. Para un grupo de hermanos que son sinceros y necesitan, quien vaya y les ayude. Aquí en México, no puedo decir que, como dijo Pablo, lo hayamos logrado todo. Pero por lo menos estamos encaminados. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. Pero hermanos, allá hay tanto viento de doctrina que los hermanos han dicho, queremos misioneros, médicos misioneros. Queremos doctrina, queremos doctrina, queremos profecía. Una semana que estuvo un servidor allá, no es suficiente hermanos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay una mezcla grande de lo verdadero con lo falso, hermano. Se requiere, se urge, se urge, misioneros a todo el mundo, donde estén, pero que estén en la sana doctrina, urge que se levante la sana doctrina, hermanos. Hermano, si bien no quiere decir algo. Por favor. ¿Qué tipo de misioneros es lo que se está pidiendo? La hoja pasada, el hermano subrayó dos puntos importantes que hacen posible el fanatismo o los reavivamientos religiosos falsos. Él ahí apuntó, poco interés en la Biblia, en la palabra de Dios. Y número dos, poco interés en el espíritu de profecía. Entonces, esto quiere decir que necesitamos misioneros que tengan mucho interés en conocer las bases sólidas en la palabra de Dios. Que conozcan la Biblia, que conozcan las doctrinas. Y número dos, que conozcan el espíritu de profecía. Esa calidad de misioneros somos los que necesitamos estar preparando aquí para poder exportar misioneros donde están haciendo falta. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen, denme aquí, denme a mí, hermanos? Amén. No es fácil estar en otro país donde no hay tortillas. Se les sumó de menos. Entonces, quince días sin tortillas ayudan a perder un poco de peso. Sí. Pero lo más importante no es lo que comemos. Lo más importante es el mensaje que necesita el mundo. Misioneros con mucho interés en la verdad bíblica. Y con mucho interés en el testimonio de los profetas. Amén. Amén. En el tiempo de los primeros adventistas había avivamientos, pero falsos avivamientos. Hay una mezcla de lo verdadero con lo falso. Y solo a través de la Biblia y el Espíritu del Cielo nos vamos a dar cuenta qué es lo verdadero y qué es lo falso. Muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de qué, hermanos? De estos movimientos, hermanos, van a seguir saliendo más falsos movimientos, más falsos vientos de doctrina. Pero no podemos avanzar mezclando el error con la verdad. No, no, nunca cometamos el error de querer avanzar el error mezclado con la verdad. Ahora, hay un viento de doctrina actualmente que dice que como adventistas del séptimo día nada más hay que predicarnos a nosotros mismos. Y que cuando llegue la ley dominical es hora de predicarle al mundo. ¿Ustedes creen eso, hermanos? ¿Y quién dijo que vamos a llegar a la ley dominical? No estoy dudando de la ley dominical. Pero estoy preguntando, ¿quién te aseguró que tienes vida de aquí a la ley dominical? Nadie. Entonces me dijeron, mire, ese predicador va a venir acá, a Bolivia. Dice, y van a estar con ustedes. Le digo, a mí me gusta la libertad. Y ustedes son libres de traerlo. Pero yo no vine aquí para seguir avanzando en ecumenismo. Porque el ecumenismo es, predica error con verdad, júntate con los que predican un error, pero cuando prediquen juntos, no hablen de lo que los hace únicos en su mensaje, hablen de lo que los puede unir. Ese era el ecumenismo. Y les dije, hermanitos, con todo el aprecio y cariño del mundo, yo no vine aquí a avanzar en ecumenismo. Ustedes pueden avanzar con su agenda, y yo puedo tomar el vuelo a otro lugar, donde no avance en ecumenismo. Para la gloria de Dios, el Espíritu Santo actuó y dijeron, ya llamamos a ese otro predicador, le dijimos que no es bueno que esté aquí. Amén, hermano. Porque se tiene que hablar. La gente piensa que trayendo a diferentes predicadoras con diferentes puntos de vista, es un reavivamiento. ¡Falso reavivamiento! ¿Agitación? Y hermanos, ¿y cuánto no hay de eso en este tiempo dentro del mundo adventista? ¿Saben por qué hay eso? Porque hemos olvidado nuestra historia de dónde salimos. Cuando nació el movimiento adventista, nació con un escrito, está hermanos. Sin mezclarse con él. Ni con los dispensacionalismo, ni con los falsos, ¿qué? Reavivamientos. ¿Queda claro, hermano? Sí, queda claro. En ese tiempo, cuando nace el movimiento adventista, ya Roma, Roma. Roma no es sucesor de Pedro. Es sucesor del imperio romano. Muchos dicen que la iglesia católica romana es la sucesora de Pedro. Pero la profecía dice que el dragón le dio trono, poder y autoridad. Roma, la que está sentada allá en el Vaticano, es sucesora del dragón. Ahí está en la Biblia. Amén. Y el pueblo adventista nació en contraposición del avance de Roma en Estados Unidos. Veamos la cita. Ustedes la han leído ya mucho, pero vamos a verla. Los protestantes consideran que, hoy, en el tiempo de la hermana Juárez, ya los protestantes, ¿qué consideraban? ¿Cómo consideraban al romanismo? Con más favor que años atrás. Entonces, surge el movimiento adventista para, con la ayuda de Dios, parar o advertir del avance del movimiento de Roma entre el mundo protestante. ¿Cuál es la situación real hoy? Muchos adventistas que dicen, ay, yo me quedo en la organización porque, total, son ellos los que están como amiguitos de Roma. No, señor. Como pueblo adventista nacimos en contraposición del avance de Roma dentro del protestantismo. Vamos a leer la cita. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de qué? Conciliación. Es la política en que cayó la Conferencia General. Es la política que acepta Ted Wilson. Es la política que acepta toda la corporación. Es la política que aceptan los falsos ministerios de apoyo. La política de conciliación con Roma. ¿Por qué? Porque son ignorantes de donde Dios los llamó. Y nosotros no podemos repetir la historia. Por la gracia de Cristo, podemos cambiarla. Amén. Por la gracia de Cristo, levantar este estandarte de la verdad presente. Al saber de dónde nos sacó Dios. Dios nos sacó. En 1840, 44. De todas esas denominaciones, estaban ya siendo infiltradas por quién? Por Roma. Y nos sacó para dar el mensaje del tercer año. Si alguno adora a la bestia. Si alguno se sujeta a Roma. Vamos a terminar de leer la cita. Dice, política de conciliación para ganar el flujo. Se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas. ¿A qué hermanos? A las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía. Y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia. ¿Esa es libertad de qué? De religión. Libertad de conciencia de la religión, más bien. Adquirida a costa de tan pocos sacrificios. De tantos sacrificios, perdón. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papá. Y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero, ¿cuán diferentes son los sentimientos expresados qué? En el tiempo de la hermana Juárez. Cuando nace el movimiento adventista, nace para ir en contra de la marea, del avance, de la infiltración de Roma en el protestantismo. Ya desde ese tiempo. Y por eso nacimos como pueblo adventista también. Amén. Nacimos para ir en contra de ese avance de Roma en el mundo protestantismo. Así que todo aquel que diga, no me importa el avance de Roma, no voy a hablar. Es un cobarde que no entrará al reino de los cielos. Porque Dios levantó a este pueblo para ir contra el dispensacionalismo. ¿Se acuerdan? Falsos reivindamientos. Avance de Roma. Estamos viendo la situación que reinaba antes de que Dios levantara al pueblo adventista. ¿Bien? ¿Cuál es la situación el día de hoy, hermanos? La conferencia general dándose la manita con el papá. El movimiento celebración en los Estados Unidos, falso reavivamiento en los Estados Unidos, en la época de los ochentas, cuando empezaron esos cantos donde la gente podía moverse. Y eso, ¿han visto ustedes los videos que les han mandado del último camporí en Sudamérica en Brasil? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los cantos del Inmario 9? ¿Los cantos del Inmario 9? Todos esos falsos reavivamientos, hermano. Ahora que estuve por allá, me dijo un hermano, hermano, no sé cómo hacerlo porque yo le pagué a mi hijo todo para ir a ese congreso de Brasil. Hermanos chilenos, hermanos de otros lugares. Allá en Brasil es para nosotros el Estados Unidos. De allá viene esa gran ola liberal de Estados Unidos, ¿verdad? En toda Sudamérica, el país más liberal es Brasil. ¿Sí? Y de allí se expande el liberalismo a toda Sudamérica. Y entonces un hermano me dijo, le pagué a mi hijo para ir. Y cuando vimos todo, todo, todo eso que salió en los videos, gente entrando con moto, tipo, ¿cómo se llaman esos? Cuatro en moto o de carrera. No, con motos esos que andan así todos conchalejados de... ¿Motocross? ¿Cómo? Esos motocross y todo, entrando así, echando humo. ¿Hardley Davidson? De tipo Harley Davidson, todo eso así. Falsos de revivimiento. Ese hermano dijo, hermano, yo agarré y conmigo, aunque le pagué todo, me salía. Porque yo sabía que allí no estaba el Espíritu de Dios. Hermanos, como adventistas salimos de falsos revivamientos. Y el pueblo adventista, el movimiento adventista, fue el verdadero revivamiento de esa época. ¿Amén? Fue el verdadero revivamiento, rechazando el avance de Roma. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda hermano, veo que está cayendo el sol y habría que recibir el sábado, ¿verdad? Sí. Pero termino con esto rápido. En 1793, ¿qué estaba pasando en el mundo? La revolución, ¿qué? Francesa. Francesa. La hermana Guay, hablando de la revolución francesa, dice que fue una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización, que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas. Levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se debe tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Como pueblo argentista, en resumen, antes de nacer, nacimos en un país con libertad civil y religiosa. En contra del dispensacionalismo, un milenio de paz y luego la venida de Jesús. En contra de, ¿qué más? Falsos reiviamientos. En contra del avance de Roma y también en contra de la idea que venía de una nación allá muy lejana, en el continente europeo, que dictó en su congreso, no hay Dios. Entonces, hermanos, hemos avanzado un poquito en este tema, vamos a dar tiempo para la recepción del sábado y que este tema sea de bendición, siga siendo de bendición para todos en cuanto se vaya desarrollando. Porque de aquí nos vamos a ir metiendo en profecía y después en doctrina, las vertientes. ¿Cómo fue nuestra doctrina y nuestra profecía apareciendo en contraposición a los cuatro elementos que vimos hoy? Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.